Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, esperando te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda y seré tu facilitadora a lo largo de estas seis semanas de trabajo en la asignatura Dilemas Éticos en la Familia y en la Sociedad. Te doy la más cordial bienvenida a esta asignatura. El propósito de esta materia es que podamos distinguir el papel preponderante de la ética en la interacción de la familia y la sociedad, así como su creciente papel mediador para la resolución de dilemas éticos en el ámbito educativo. Como te decía, mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda y voy a estar trabajando contigo de la mano en función al tutorial a lo largo de estas seis semanas, dando inicio este 12 de julio y terminando el próximo 18 de agosto. La asignatura cuenta con 24 horas de trabajo en línea distribuidas en las seis semanas y es importante que tú destines de dos a cuatro horas por cada semana, dependiendo la extensión de la misma. El tiempo máximo de respuesta que tengo es de 24 horas a través del foro de dudas generales o bien de la mensajería de la plataforma para cuestionamientos personales. En cuestión a mi formación profesional, soy licenciada en pedagogía y maestra en tecnología educativa. Me desempeño a nivel superior y posgrado como docente y también en proyectos relacionados con el área de desarrollo humano. Soy diseñadora instruccional para ambas modalidades, presencial y a distancia, y actualmente soy catedrática de la Universidad Politécnica de Tulancingo, donde estoy a cargo de la Academia de Desarrollo Humano, División Ingenierías. Para el desarrollo de esta asignatura es importante consultar las fechas de entrega-recepción. Te comento que sí está permitida la entrega extemporánea, sin embargo, se considera con menor calificación, siempre abocándonos a las rúbricas de evaluación. Utilizaremos distintos medios para poder guiarnos. Aquí en pantalla te estoy mostrando el calendario de actividades. En la carta descriptiva también vas a poder encontrar específicamente cómo es que vamos a trabajar y toda la dinámica a lo largo de estas seis semanas. Sin embargo, te platico. En la semana número uno, vamos a estar trabajando con la unidad uno, que se llama Visión Integral del Hombre, y la ética, así como la unidad número dos, la familia como sistema social. De igual forma, como actividad tenemos el foro número uno, donde es importante seguir las reglas en etiqueta y participar en por lo menos tres días distintos. Esto es sumamente importante y la finalidad es que podamos identificar la visión integral del hombre y la ética, así como la familia como un sistema social. De igual forma, en la semana número dos, nosotros tenemos un entregable que es un mapa conceptual con un organizador de palabras en un programa que se llama Tagul. Este va del 19 al 25 de julio. Vamos a trabajar con dos unidades, que es la unidad número tres, que se llama la familia y el impacto en la sociedad y lo que es educación, sociedad y familia de la unidad número cuatro. Al finalizar, es importante que comparemos la relación que existe entre la educación, la familia y la sociedad como parte de un sistema. En la semana número tres, vamos a estar trabajando nuevamente con un foro, pero esta vez vamos a realizar un cuadro comparativo. Y para esto vamos a estar trabajando y dando continuidad a las mismas unidades que es la tres y la cuatro, que ya te mencioné hace un momento, y tiene el valor del 10%. En la semana número cuatro, vamos a trabajar con el entregable final o bien con el proyecto. Si tú te das cuenta, vale el 30% de la calificación. Por lo tanto, es un proyecto integrador. Aquí vamos a incluir la unidad cinco y seis. En la unidad cinco, que son los dilemas éticos, y en la unidad número seis, la mediación en los dilemas éticos en el campo educativo. Vamos a tener una sesión virtual para esto el día domingo. Y bueno, todo esto viene especificado en la carta descriptiva para que tú lo tengas muy, muy presente. Culminando con la semana cinco y seis, que va aproximadamente del nueve al veintiuno de agosto. Sin embargo, el test automatizado únicamente va a estar presente o abierto del trece al diecisiete de agosto, donde vamos a cerrar con la unidad número siete, análisis de un dilema ético en el contexto educativo. Serán veinte reactivos a trabajar. Recuerda la frase de Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esta es la fuerza de voluntad. Te deseo mucho éxito en esta asignatura y te doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre, Laura Lisbeth Barrera Miranda, tu facilitadora de UNITEC Campus Online. Gracias, adiós.